muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo más un análisis técnico en este caso vamos a estar viendo las empresas del sector financiero empezando con la acción de jp morgan que actualmente jp morgan está cotizando en 159.82 dólares es decir 0.64 centavos de dólares por debajo centralización en términos de porcentaje 0.40 por ciento en este caso bueno por debajo que tenemos en la acción de jp morgan en el día de hoy fíjense que tenemos lo que sería primero principal tenemos una pequeña señal acá que sería un cruce de media móvil de 21 de forma descendente con la media móvil de 60 periodos esto es una señal bajista digamos que en cierta medida este cruce se hizo o éste se produjo en lo que sería la sesión del 2 de diciembre aproximadamente y hemos tenido para hacer también un redondeo hemos tenido una caída aproximadamente de unos 8 por ciento el precio objetivo actualmente de la acción de jp morgan están 175 dólares y digamos que actualmente nos mantenemos en una zona se podría decir una zona de lateral esta zona que tenemos acá y en cierta medida podemos llegar a tener una situación de continuidad bajista por el momento porque digamos que los indicadores así lo demuestran fíjense que tenemos el rc que está por debajo de los 50 puntos tenemos en este caso nos está marcando venta 43.20 esto también se está manteniendo en lo que digamos en lo que vale el periodo pero digamos que en esta zona se puede ver que hay un poco de se podría decir divergencia es decir que la continuidad bajista está latente pero tenemos algunas señales por lo menos de que se estaría acabando este impulso bajista pero actualmente todavía nos mantenemos en este retroceso a cuando estaríamos de retroceso de fibonacci estaríamos aproximadamente unos estaremos de 0.5 de fibonacci digamos que son buenas zonas en este caso para los que buscan alguna alternativa de compra en lo que sería la acción de jp morgan y en cierta medida como dijimos tenemos perdida la media móvil de 60 de 21 puede seguir cayendo puede seguir cayendo pero digamos que en esta zona actualmente estaría lateralizando que esto puede llegar a ser una señal digamos de continuidad bajista pero también puede ser una una demostración también de punto de pivot hay que tener en cuenta la zona de soporte en los 151.31 tenemos también segunda zona de soporte que esta es un poquito más fuerte en los 147.15 en cierta medida en lo que ha sido las últimas sesiones se ha mantenido lateral que esto también es propio del análisis así que bueno el escenario que tenemos actualmente lo que sería jp morgan es bajista por el momento es bajista fíjense que tenemos un nivel de comercialización bastante bajo por debajo de la media más para ser preciso hemos manejado aproximadamente un nivel de 11.19 millones y digamos que hemos tenido algunos picos que han superado la media pero digamos que por lo general 25.608 pero digamos que actualmente maneja una media de 14 una media en este caso también entre 8 así que que el concorso ya nos va mostrando que hay algunas señales por lo menos positiva por lo menos el concorso ya nos está dando algunas señales de compra de lo que sería compra de grandes fondos y pequeños inversores por eso mismo yo también ponía énfasis en esta zona de lateralización que digamos que en cierta medida consolidó un poco esta caída está digamos formando una fase lateral una fase de acumulación que esto puede llegar a ser positivo para las próximas sesiones y recuerden que una cuestión muy particular estamos en un contexto económico en la cual digamos hay inflación mucha digamos en cierta medida que acciones pueden llegar a ser buenas en esta situación de inflación bueno los bancos las financieras pueden ser una buena alternativa y JV Morgan en este momento si bien está en una zona lateral y todavía no hay digamos indicaciones claras indicadores claros por ejemplo el RSI todavía nos está marcando por debajo de los 50 puntos tenemos las pérdidas de medias móviles tenemos el cruce bajista pero por lo menos tenemos algunas cuestiones particulares por lo menos el nivel de volumen se mantiene dentro de todo constante y lo que tenemos el congor que ya no está dando algunas pequeñas señales por lo menos de compra así que bueno actualmente JV Morgan se mantiene en este proceso digamos de retroceso no es una tendencia bajista pero lo podemos decir que también se podría denominar bajista pero de corto plazo es decir tenemos retroceso no es un cambio de tendencia sino es un retroceso de corto plazo y aproximadamente se está manteniendo en lo que sería 0,5 de Fibonacci y 0,618 de Fibonacci puede ser una buena alternativa de compra puede ser una buena alternativa fíjense que estamos hasta su precio objetivo aproximadamente un 8% pero digamos que esto podría llegar a extenderse un poquito más en este contexto en el cual hay mucha incertidumbre sobre digamos los tipos de interés así bueno JV Morgan también había tenido como había terminado el año como viene terminando el año para hacer un poco también un resumen anual en lo que va del año tiene un 33% en este caso perdón 25,77% y digamos que en cierta medida un 33.67 si se toman este caso valores anuales así que bueno digamos que estamos bastante bien JV Morgan ha estado respondiendo bien en este año y digamos que ha tenido caídas siempre digamos que las caídas siempre hay que contarlas 13% en este caso desde aproximadamente vamos a buscar acá aproximadamente desde 2 de junio hasta lo que fue prácticamente 21 de julio así que digamos que no ha tenido digamos descenso muy fuerte pero si ha estado digamos haciendo retrocesos y impulsos y eso es algo importante para el desarrollo de una acción y fíjense que había tenido una recuperación muy buena de lo que fue la pandemia fíjense que viene una recuperación de aproximadamente 125.43% bueno la pandemia sigue pero digamos que en cierta medida desde que comenzó hasta la fecha digamos que ha tenido un incremento bastante bueno en lo que va en ese periodo y en cierta medida estamos bastante bien en lo que sería la acción de JV Morgan que actualmente tiene un retroceso y ciertamente está en un proceso de acumulación o posible proceso de acumulación así que a estar muy atento JV Morgan actualmente está cotizando en 159.82 dólares es decir 0.64 centavos dólares por debajo de su anterior sesión en términos de porcentaje 0.40% negativo bueno pasando con otra acción tenemos la acción de Wall Fargo, Wall Fargo actualmente está cotizando en 50.20 dólares es decir 0.51 centavos dólares por encima de su anterior sesión en términos de porcentaje 1.03% bueno digamos que tiene un comportamiento muy similar lo que sería la acción de Wall Fargo en lo que sería también con JV Morgan y actualmente está en un proceso se podría decir de tendencia de retroceso tenemos un retroceso bajista en esta zona y fíjense que tenemos que tener en cuenta que ha estado tocando una zona de soporte 47.26 bastante buena la zona de soporte y tenemos una zona de resistencia de 51.41 un precio objetivo de 52 dólares actualmente tenemos ganada la media móvil de 21 y la media móvil de 60 eso es un dato bueno tenemos RSI que nos está marcando compra digamos tenemos la primera señal del RSI 52.88 y en cierta medida esto está bastante interesante bastante bueno esto quiere decir en cierta manera que lo que está buscando Wall Fargo de romper su canal de corto plazo bajista y actualmente digamos que ha tenido un impulso bastante bueno fíjense hemos tenido un impulso de aproximadamente un 7 por ciento aproximadamente y en cierta manera tenemos un nivel de volumen que si está un poco por debajo de la media fíjense que estamos estamos operando siempre en alrededor de 28.37 y actualmente estamos en 20.041 así que digamos que estamos bastante bajito de lo que sería nivel de volumen no estaría faltando volumen para que pueda romper el canal bajista y en cierta medida nos mantenemos un poco más lo que sería a mediano plazo fíjense que tenemos una ruptura hemos roto lo que sería el canal alcista en esta zona y fíjense que cuando recuperó o quiso recuperar tocó lo que sería el piso del canal alcista y volvió a rebotar así que esto también puede llegar a ser una señal bajista pero digamos que al momento del análisis tenemos una zona de resistencia fuerte 51.41 va a ser una zona muy importante para la ruptura de esta acción todo a depender de su próximo informe trimestral también porque digamos que estamos muy cerca de su precio objetivo digamos que los que buscan una entrada un poco más digamos abajo de digamos de lo que sería la acción de Wall Fargo 43.07 puede llegar a ser una buena alternativa podríamos estar enfrente de un proceso también de ABC correctivo hay que estar atento también digamos que si llega a perder los 47.26 lo más probable que estemos en un escenario bajista de continuidad y no iríamos hasta los 43.07 en la acción de Wall Fargo que actualmente como dijimos tiene muchas zonas laterales acá podemos ver una acá tenemos una zona lateral acá tenemos otra zona lateral digamos que actualmente le gusta mucho lo que es decir o al mercado en este caso le gusta tomar mucho rango o hay mucha indecisión en algunos sectores de lo que sería el movimiento de precio de Wall Fargo que actualmente bueno digamos que se encuentra en un panorama se podría decir alcista de largo plazo pero que en mediano plazo se encuentra digamos rompiendo el canal alcista y generando en este caso una un canal bajista así que bueno panoramas para lo que sería Wall Fargo bueno actualmente como dijimos tenemos recuperaciones de medias móviles tenemos señales en este caso de RSI tenemos un nivel de volumen que no estaría respondiendo porque está por debajo de la media vamos a mirar el Concord para tener otra mirada también de lo que podría llegar a ser un indicador más que nos puede llegar a reforzar el análisis fíjense que tenemos señales de compra del Concord fíjense que tenemos señales de compra del Concord en esta zona compra de pequeñas manos y de grandes manos así que repasando un poco lo que sería Wall Fargo al momento del análisis tenemos recuperaciones de medias móviles 21 de 60 está buscando romper lo que sería el canal bajista de corto plazo está retroceso tenemos digamos señales de compra del RSI del Concord de las medias móviles así que en definitiva podemos llegar a tener un panorama bastante positivo para las próximas sesiones de Wall Fargo si llega a romper lo que sería el canal en este caso por encima de lo que sería los 50.52 lo más probable que si esto se llega a dar en la siguiente semana lo más probable tenemos un panorama alcista en Wall Fargo todo va a depender de que de que rompa este canal bajista por lo menos de corto plazo y que puedan en cierta manera digamos entrar una cantidad de volumen aceptable para que lo que sería el movimiento de precio fuera en este caso ascendente ya tenemos por lo menos señales del RSI y señales del Concord también tenemos las recuperaciones medias móviles que esto también es una señal de compra en la acción de Wall Fargo así que bueno Wall Fargo está cotizando en 50.20 dólares y digamos que el desempeño anual para ir cerrando un poco tenemos lo que sería este caso en un año 72.63 y si tomamos en este caso el rango del 12 del 12 del 2021 y del 2020 perdón y 12 del 12 del 2021 tenemos aproximadamente un 66.34 fíjense que hemos tenido desde lo que fue el inicio de la pandemia aproximadamente vamos a sacar esto aproximadamente desde el 28 de octubre vamos a tomar en este caso valores del 28 de octubre aproximadamente tenemos o si no buscamos en este caso de la pandemia fíjense que tenemos desde que comenzó esta situación 105.66 por ciento de lo que sería la variación del precio de Wall Fargo bastante bien y en el último impulso en este caso fíjense que si tomamos valores del 30 de octubre del 2020 tenemos aproximadamente un 142 por ciento así que digamos bastante bien el desempeño de la financiera entre 2020 y 2021 más que nadie puntualmente en Wall Fargo así bueno Wall Fargo cotizando en 50.20 dólares es decir 0.51 cento de dólares por encima de su anteriorización en términos porcentaje 1.03 por ciento con zona en este caso de soporte en los 47.26 segunda zona del soporte 43.07 que está la que más me gusta porque estaríamos aproximadamente un 20 por ciento y tenemos en este caso 51.41 zona de resistencia actualmente tenemos señales del concor señales de recibe que nos están dando compra y la recuperación de medidas móviles que nos están dando también señales de bueno continuamos con una análisis de estas acciones del sector financiero tenemos la acción de visa visa actualmente es una de las acciones que me gustaba tiempo atrás cuando estamos analizando en este caso el sector financiero tanto visas como mastercard me gustaban muchísimo y fíjense que yo había hablado de esta zona de acumulación en lo que sería entre los 202.01 y 193.26 se ha dado esta situación de tendencia actualmente estamos en una señal en este caso una situación de tendencia ya que tener en cuenta que tenemos recuperación media móvil de 21 no hemos recuperado la media móvil de 60 vamos en camino de recuperar la media móvil de 60 y tenemos en este caso señales del rc que está por encima de los 50 puntos 57.01 en este caso tenemos zona de soporte actualmente en los 202.01 tenemos zona de resistencia 235.86 precio objetivo aproximadamente lo tenemos en lo que sería 274 27 por ciento aproximadamente esto una de las acciones que más me gustaba fíjense que había tenido una caída aproximadamente unos 24 por ciento y era de las que más me gustaba porque había tocado una zona bastante interesante bastante buena donde nos podíamos plantear una compra fíjense que ha tenido un pivot en la zona de los 193.26 aproximadamente y ha tenido un 12 por ciento de rendimiento de ese punto estamos a tiempo de comprar visa no estamos al tiempo bueno yo esperaría en este caso que toque la media móvil de 60 retroceda y ahí en este caso podría llegar a ser una entrada es una empresa como dije yo anteriormente y lo vengo diciendo en anterior vídeo como si también toda la gama de digamos del sector financiero son acciones que hay que dejarla por lo menos un periodo de seis meses un año digamos son inversiones un poquito más a mediano largo plazo yo diría más a largo plazo es una de las carteras que podría llegar a armarse digamos que hay acciones en este momento en épocas de inflación que pueden llegar a ser un poco más defensiva y acciones defensivas tenemos un montón de un sector alimenticio y sector financiero y en este caso tenemos visa como por ejemplo tenemos un ejemplo claro y actualmente nos está dando algunas pequeñas señales de entrada por lo menos de la recibe también tenemos un nivel de volumen si bien está por debajo de la media aproximadamente se está manejando 11.897 ha tenido picos de aproximadamente digamos 38.38 y un nivel de media aproximadamente que estamos en alrededor de 21.192 18 también tenemos otra de 22 digamos que actualmente se mantiene la media media la tenemos actualmente en lo que sería los 16 14 así que bueno digamos que estamos por debajo de esa media estamos actualmente en 11.897 pero de a poco está ganando volúmenes en este caso se vuelve atractiva la acción de visa pero bueno yo en su momento había hablado de esta zona digamos de acumulación esta zona de caja y que estamos esperando esta tendencia que actualmente la tenemos pero bueno hay mucha compra y fíjense que todavía no hemos recuperado la media móvil de 60 pero digamos que si toca y rebota nos podría llegar a una buena alternativa de compra para los que no han comprado y en cierta medida tenemos la segunda la primera zona de resistencia que en los 235.86 segunda zona de resistencia 250.74 y en cierta medida tenemos todavía un largo camino a lo que sería su precio objetivo vamos a mirar un poco el concor para tener este caso una visión distinta también de lo que sería el análisis y fíjense que el concor nos está dando compra señales de compra están comprando los pequeños inversores y los grandes fondos esto también para que lo tengan en cuenta habían empezado a vender en un momento los grandes fondos pero volvieron a comprar digamos que al ver que no había un rechazo del precio y empezaban a generar más tendencia en este caso se empezaron a sumar de nuevo los grandes fondos y actualmente vinimos de un retroceso este es un retroceso normal que yo venía mencionando y que aproximadamente estamos entre lo que sería 0,5 de fibonacci por eso mismo me resultó muy interesante esta acción me resultó bastante buena comprar acciones de visa porque porque veía que estaba en un retroceso su informe trimestral fue bastante bueno dentro de lo que podría llamarse decir para el sector y en cierta medida me gustó muchísimo visa entonces por eso también compré pero mi horizonte temporal y un poquito más a largo plazo está hablando de un año un año y medio si bien no es una de las que mejor el rendimiento tiene a nivel digamos beta porque digamos que su beta actualmente es de aproximadamente 0.8 0.6 digamos es un beta bastante bajo el desempeño anual es de aproximadamente 3.47 por ciento digamos que anteriormente cuando yo hice la análisis de visa teníamos márgenes en este caso más negativo actualmente se está recuperando y por lo general visa es digamos que entre digamos la rama por lo menos termina en un porcentaje positivo el año por lo menos en un 4 o 5 por ciento digamos que de esa manera le gana un poco los rendimientos de los bonos pero hay que estar atentos actualmente está en un proceso se puede decir que todavía bajista estamos en un canal bajista pero va por un buen camino digamos que son buenos precios estaba barato compré porque consideraba consideraba que estaba barato así que bueno estamos en una caída aproximadamente había tenido una caída como dijimos de aproximadamente un 23 por ciento y digamos que me resultó muy fiable comprar lo que sería la acción divisa y digamos que por lo menos ahora para buscar entrar tenemos señales del concord tenemos señales de dar así nos faltaría también nivel de volumen que supere la media pero digamos que actualmente tenemos recuperar la media móvil de 21 y eso digamos que es algo positivo hay que esperar también a que recuperar la media móvil de 60 si yo esperaría también si ustedes están en este momento que quieren entrar con un poco más de señales podrían llegar a esperar en este caso lo que sería la digamos la recuperación de la media móvil de 60 y si mirar un poco vamos a buscar otro indicador más vamos a la banda de bollinger también para tener un panorama y fíjense que estamos por encima de lo que sería la media en este caso la señal de ese sentido ya no está dando la señal de compra banda de bollinger y actualmente fíjense que en esta zona ya no estaba diciendo un poco se está comprimiendo este movimiento de precio bajista pero actualmente empezó a tener pivote la compra estuvo bastante interesante en esta zona también porque tocó la parte inferior y actualmente ya tenemos algunas señales ya lo hemos tenido a partir de la vela del 7 de diciembre ya tenemos algunas señales por lo menos de él las bandas de bollinger así bueno agregamos un indicador más para lo que sería digamos un mejor análisis tenemos concord que nos da compra tenemos a resignadas compra tenemos en este caso las bandas de bollinger que nos está dando compra y también tenemos en este caso la recuperación de la media móvil de 21 que también nos está dando en este caso señales buenas de lo que podría llegar a ser una recuperación plena de la acción de visa pero todavía nos mantenemos en el canal bajista fíjense que todavía nos mantenemos en este canal bajista pero vamos por buen camino visa que actualmente cotizan 2 13.40 dólares es decir 2.01 dólares por encima de su anterior sesión en términos de porcentaje 0.95 por ciento bueno pasando con otra acción tenemos en este caso la acción de mastercard mastercard está haciendo un proceso muy parecido al proceso de visa pero siempre se adelanta un poquito más la acción de mastercard que actualmente cotizan 3 49.92 dólares es decir 0.40 dólares por encima de su anterior sesión en términos de porcentaje 1.57 por ciento cuál es la diferencia entre visa y mastercard en estos momentos bueno que en mastercard tenemos la señal del rsi que nos está dando compras 55.96 tenemos un nivel de media un poquito bajo se puede decir que está un poquito por debajo de la media un 3.40 de 406 y digamos que ha tenido picos de 10 puntos y aproximadamente un poquito más alto de 11 así bueno digamos que la media en este caso consensuada está aproximadamente en 4 y actualmente estamos un poco por debajo pero cuál es la diferencia entre visa y mastercard en estos momentos es que mastercard tenemos la recuperación de la media móvil de 21 y la media móvil de 60 que le estaría faltando a la acción de mastercard en cierta medida primero principal fíjense que estamos en un proceso bajista tenemos un canal bajista la primera una ruptura acá rompió tocó una zona de resistencia que actualmente es fuerte una resistencia de 366 puntos 57 que fue testeada en esta zona en esta zona y en cierta medida en esta zona también en esta zona también así cuando tenemos una zona resistencia fuerte que estamos buscando en la acción de mastercard que rompa lo que sería el canal bajista digamos que lo rompa la resistencia a los 366 puntos 57 va por buen camino en este caso a la ruptura aproximadamente tenemos hasta su precio objetivo que está en los 4 32 dólares digamos que está de ese punto unos 23 por ciento así que digamos que estamos bastante bien ya tenemos la señal del rc tenemos la señal de lo que sería la recuperación de medias móviles faltaría en este caso la ruptura y necesitaríamos más volumen estamos pidiendo un poco más de volumen aproximadamente ha tenido una caída de aproximadamente unos 23 por ciento y lo que va al desempeño del año fíjense que ya está empezando a tornar positivos algunos números estamos 6.87 por ciento vamos a cerrar el año bastante positivo se puede decir en lo que sería la acción de mastercard que por lo general nunca decepciona en estas empresas en lo que serían cierres anuales es decir si nosotros por lo general para un mejor análisis de lo que podrían llegar a ser este sector es mejor evaluarla de año a año y no de trimestre a trimestre o en este caso de periodos de seis meses semestre a semestre es mejor analizarla anualmente porque porque son empresas con un beta abajo y digamos que vienen creciendo constantemente vienen pagando viviendo bastante bien y son acciones que es más para un mediano a largo plazo y en cierta medida son acciones del tipo defensiva y qué quiere decir bueno en su momento yo había bueno para los que no sepan recuerden que yo tengo lo que sería la página de patron tengo dos niveles y digamos que siempre subo contenido lo que sería patron como también a la membresía de youtube y habían mencionado en este caso tengo un trabajo hecho de que son las acciones defensiva que son las acciones un poco más agresivas qué tipo de acciones hay cómo se ve también a través del beta bueno lo del beta lo puse en una publicación instagram pero en cierta medida lo que quiero decir es que ustedes cuando arman una cartera siempre tienen tener en cuenta una acción que sea defensiva y que en este caso sea para un mediano y largo plazo en este caso mastercard actualmente tenemos señales de la recuperación de las medidas móviles r si el nivel de volumen nos faltaría nivel de volumen y en este caso vamos a mirar otro indicador en este caso vamos a buscar el concord para ir buscando en este caso más señales fíjense que el concord no está dando señales de compra están comprando los grandes fondos en gran cantidad esto también hay que remarcar lo están comprando muchísimo y tenemos los pequeños inversores que también están comprando no de gran manera pero digamos que nos está dando una buena señal de compra lo que sería el concord tenemos señales de compra de la recibe la recuperación de las medidas móviles tenemos por lo menos 3 indicadores que nos están dando señales de compras supongo las bandas de bollinger también estaría dando compra porque digamos que es muy parecido al movimiento de precio que tiene visa por lo general siempre esto es algo que no menciono pero bueno para que lo tengan en cuenta o compran visa o compran mastercard porque digamos que las dos tienen un mismo desempeño no sirve tener dos acciones que son iguales en este caso ni que en cierta manera primero tienen un beta abajo y en segundo lugar es más preferible tener una y no tener las dos siempre hay que complementarla con otro tipo de acciones en este caso elijan entre visa o mastercard digamos que las dos tienen el mismo desempeño y actualmente podemos ver que lo que ha sido la acción de mastercard y si tomamos valores vamos a sacar esto si tomamos valores del marzo en este caso cuando comenzó la pandemia hasta el momento aproximadamente tiene un incremento de un 70.34 por ciento ya de por sí para hacer una acción donde nosotros invertimos gran cantidad de capital para un periodo largo de tiempo es bastante rentable porque ya de por sí le están dando los bonos digamos americanos de 10 años por ejemplo así que bueno en cierta manera son buenas alternativas pero digamos que hay que tener paciencia tienen un beta abajo y actualmente mastercard por lo menos está dando la señal del concor señal de rc señales de la recuperación de medias móviles y vamos a poner las mandas de bollinger también para confirmar algunas cuestiones digamos particulares vamos a poner las bandas de bollinger y fíjense que en banda de bollinger ya teníamos la señal en este caso cuando pasó el 8 de diciembre fíjense que tenemos señales también de la banda de bollinger había una compresión también muy parecida a la que ha sido visa en esta zona ya no está dando la señal de posible punto de pivot pero bueno actualmente todavía nos mantenemos en este canal bajista digamos que en cierta manera el objetivo va a ser romper lo que sería el canal bajista y poder perfilar hacia el precio objetivo en este caso para los que son un poco más conservadores digamos que en esta acción podríamos esperar en este caso un 17 por ciento si entramos por encima de los 366 puntos 57 pero que son buenos precios en este momento y que nos está dando mejor rendimiento de aproximadamente un 23 por ciento no se descarta en la acción en este caso de mastercard que actualmente está utilizando en 349 puntos 92 dólares es decir 5 puntos 40 dólares por encima su anterior sesión en término de porcentaje 1.57 por ciento bueno para ir terminando el vídeo tenemos la acción de american express american spray actualmente está cotizando en 167 puntos 03 dólares es decir 0.99 centrales dólares por debajo de su anterior sesión en términos porcentaje de 0.59 por ciento bueno que tenemos en la acción de american spray primero tenemos un retroceso no está retroceso hasta el momento viene perdurando tenemos pérdida en media móvil de 21 de 60 y si sacamos esto también tenemos la confirmación de cruce bajista en esta zona tenemos cruce de media móvil de 21 de forma descendente con la media móvil de 60 esto es una señal bajista y en cierta manera tenemos en este caso de recibí que si bien había pasado los 50 puntos se volvió a meter por debajo de los 50 puntos y podríamos llegar a tener una continuidad bajista fíjense que hemos tenido un desempeño en esta zona así que digamos que quizás quiera buscar esta zona de acá y después volver a bajar pero en definitiva yo creo que en este momento al tener cruce de medias móviles podríamos llegar a estar enfrente de un proceso bajista un poquito más extenso fíjense que si miramos un poco lo que sería retroceso de fibonacci aproximadamente american spray podría llegar a caer un poquito más hasta la zona de los 137.30 por eso mismo también tenemos que tener en cuenta la zona de soporte en este caso el soporte vamos a poner un poquito más abajo para tener mejor panorama en lo que sería 150 aproximadamente y zona de resistencia en los 187.16 precio objetivo lo tenemos en los 190 porque me gusta un poquito más abajo de esta acción fíjense que si la estamos miramos ahí tenemos un 38 por ciento si tocan 137.30 y si toca en este caso en 150.89 podemos llegar a tener un poquito más un poquito menos perdón pero más con más señales 26.50 actualmente tenemos un retroceso que puede llegar a seguir digamos en un proceso bajista más que nada porque digamos que tenemos este cruce puede ser un falso cruce también sí porque acá también tiene un falso cruce y digamos que volvió a subir y en esta zona está haciendo un movimiento similar pero bueno hay que estar monitoreando por lo menos la zona de soporte de 150.89 zona de resistencia 187.16 fíjense que ya estuvo pivoteando en lo que sería el r si no es muy claro en ese sentido y el nivel de volumen también es bajo así que estamos manejando aproximadamente 2.769 y digamos que también 2.245 digamos que ha tenido poner la media por ejemplo la tienen 5.124 y ha tenido picos de 7 7.445 digamos que actualmente se está agotando en cierta manera no hay mucho interés en comprar en american express por eso mismo también podría seguir con podía continuar este proceso bajista sería algo normal hasta el momento no hemos perdido la tendencia alcista hasta el momento solamente mantenemos este perfil de retroceso vigilando zona de soporte 150.89 137.30 es un retroceso normal fíjense vamos a buscar también concord para buscar también cómo se están comportando en este caso las pequeñas y las grandes manos fíjense que tenemos por lo menos el concord nos da una señal fíjense que tenemos una señal de compra en lo que sería concord en este caso tenemos el conco con compra de pequeñas manos de forma bastante alta y digamos que tenemos un venta de grandes fondos en esta zona fíjense están vendiendo los grandes fondos digamos que cabe que el precio sube ellos están manteniendo el perfil digamos de vender así que bueno actualmente podemos tener señales del concord pero no de la resisto muy cerca de recibir la señal de compra hay que ver en las próximas sesiones si puede llegar a dar señales de la resistencia que da señal de la resistencia estamos hablando de que posiblemente esto sea un falso de rompimiento si el rc perfila hacia la baja no más probable que esto sea un patrón bajista digamos que estemos en frente de un cruce bajista y digamos que ya esto sería diferente el concord pero actualmente tenemos un panorama se podría decir digamos en principio tenemos concordando señales el recito en odio las señales pérdida de media móvil de 60 y de 21 y un cruce bajista de media móvil de 21 que me preocupa y en cierta medida tenemos soporte en 150.89 pero bueno hay que ver en las siguientes sesiones cómo se comporta si llega a digamos a caer por lo menos un 2% de la semana lo más probable que tengamos un proceso bajista de continuación bajista y lo más probable que rompa los 150.89 si llega a empezar a entrar volumen de compra lo más probable que tenemos otro perfil porque ya estaríamos cruzando lo que sería los 50 puntos del rc ya tenemos la señal de compra del concord y estaríamos recuperando las medias móviles así bueno panorama para el momento nos mantenemos un perfil bajista no mantenemos en este caso con mucha cautela mirando los soportes 250.89 mirando también la resistencia del 187.16 y digamos que para los que quieren buscar entrada en lo que sería un poquito más abajo 137.30 podría llegar a ser una buena opción así que bueno el desempeño de american spray en lo que va al de daño en este caso cierra 38.93 muy bien lo que sería el desempeño de este año en lo que sería american spray y ha tenido un impulso desde la pandemia vamos a buscar el principio de pandemia de aproximadamente vamos a cerrar acá en 160 por 154 por ciento así que bastante bien el desempeño de este banco en este caso perdón esta tarjeta del banco digamos el sector finanzas american spray que actualmente está cotizando en 167.03 dólares es decir 0.99 centavos dólares por debajo de su anteriorización en términos porcentajes 0.59 por ciento así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar teniendo más vídeos recuerden tengo redes sociales tengo instagram tengo men me pueden mandar mail tengo también la página de patreon como una suscripción de 3 dólares 5 dólares pueden acceder a contenido exclusivo chat directo conmigo a través de discord noticia blog actualidad del mercado y también en este caso en el nivel 2 de patron tengo disponibles nociones básicas de análisis técnico en este caso son una serie de vídeos donde se habla tuvimos el capítulo 1 de lo que sería introducción al análisis técnico y el capítulo 2 que serían construcción de gráfico ahora se viene lo que sería el capítulo 3 movimientos en este caso movimientos del mercado resistencias soportes en este caso también para que lo tengan en cuenta para que esté interesado y también tengo la membresía youtube que ustedes pueden ser miembro de mi canal pueden acceder en este caso las ventajas están puesto en lo que sería en el botón de unirme y también tengo las tarifas y bueno y los precios me ayudan muchísimo en este caso porque digamos que son tarifas bajas más que nada para el aporte del canal así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazo no 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 no